Y nosotros nos vamos a ver la noticia más importante de la semana porque abrió nuevamente Tecnópolis. Vamos a ver de qué se trata. Tecnópolis 2017 abrió sus puertas. La mega muestra de ciencia, arte y tecnología, organizada por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, continúa creciendo. En esta edición cuenta con más de 70 espacios y suma nuevos contenidos. Hablamos sobre entomología, que es una de las disciplinas de la biología que estudia los insectos. Vamos a ver dentro del espacio un montón de secciones. La primera, la que nos recibe apenas entramos, es el origen de los insectos, es decir, los insectos que vivieron en el pasado de nuestro planeta. Se destaca el stand de paleontología del Ministerio de Ciencia, que exhibe reproducciones fósiles de dinosaurios de distintos periodos y una colección de réplicas de animales prehistóricos que habitaban el agua. Aquí tienen la mandíbula de Carcarocles megalodon, el tiburón más grande que existió en toda la historia de la Tierra. Un animal de cerca de 18 metros de largo. Un animal que se alimentaba de ballenas. Sus dientes llegaban a medir cerca de 10 centímetros de largo. Uno de los animales más tenebrosos que hubieron en nuestros océanos. Otra novedad es el espacio Planeta Agua, donde hay 11 instalaciones para conocer el agua desde distintas perspectivas. En este lugar estamos en el túnel. Acá vamos a encontrar en este acuario peces de todo el mundo, de África, de América, de nuestro país. En particular acá nos vamos a encontrar rodeados de peces del río Paraná. Y como siempre, la tecnología invita a participar de experiencias fascinantes. En el multiespacio sensorial se podrá simular un viaje en Aladelta o participar de una carrera en canoa virtual. Hay una pantalla 360 donde uno puede ver el espacio de la CONAE, la base de control de donde se lanzan los cohetes y los satélites. Tecnópolis está abierto todos los días con entrada libre y gratuita. ¡No se la pierdan! Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!